hola chicos qué tal cómo están acá estoy con el trabajito del día de hoy sí que es realizar un paisaje que tenga árboles y pasto así como el que yo hice y lo que tienen que hacer es pegarle pedacitos de papel higiénico o papel de rollo de cocina si arriba del dibujo en la copa de los árboles y en lo que es pasto bien prolijito acá yo ya tengo una copa terminada una vez que se seca ustedes lo que tienen que hacer con témpera si un pincel y la témpera es pintar la copa de este árbol si pueden utilizar azules y amarillos o directamente formar o directamente pintar con el verde si una vez que esté seco el papel que pegaron lo tienen que hacer así lo van a hacer con todo el paisaje si pegarle papeles a la copa de los árboles y al pasto y después lo pintan con témpera así se va a generar una textura bueno me mandan fotitos